Bueno, pero déjame contarte algo de por qué que ha pasado. Esa guitarra... No la escuchas, no la escuchas. Esa guitarra le pertenecía, te pertenece antes a ti. Y ahora esta guitarra se llena de... Uy, pero... ...misterias y gérmenes de pierdo. Todavía no me ha apagado la guitarra. Ah, esa vez. Oye, de verdad, pero no te he visto cómo... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todavía... ¿Cómo es? Sí. Yo también soy vago, ¿no? Soy un pobre mierda. ¡Vale, Juacito! Somos vagos que joda. Se hace nada por mejorar. El conformismo es realidad. ¡Vamos todos juntos a cambiar! 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 ¡Gracias! 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 el viaje el artículo es mejor sehr y pero el se ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, gente. ¡Vamos hasta el final! ¡Vamos! 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 Gracias, gente. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver este programa en la voz, su hija. En la voz, el carajo. Gracias.